Y esto va para todas las mamás del mundo Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Y sigue el chavo ¡Loco! ¡Y los nueve de Colombia! Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se me daba para darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Y esta noche con mi amigo, Wenceslao López ¡Sigue el sabor! Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Y ese piano César Ramírez Y mi amigo Wenceslao Wenceslao López ¡Sigue el sabor! ¡Vaya pillo! Production Entertainment Music Y producción es La Manteca ¡Sigue el sabor! Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Y vaya que sí Es muy difícil Revilla Records Y Varela Music ¡Sigue ese sabor! Seguro que sí esta noche, mami Y gozando con mi amigo Soy Longoria ¡Es el sabor! ¡Sigue 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 el sabor!